¿Qué es el libro? ¿Qué es el libro? Refiriéndose al período de Chile de 1970-1973, no obstante que el objeto principal del libro dentro de ese lapso es precisamente el poder popular y particularmente su expresión en los cordones industriales. Bueno, primero hay un primer momento, una primera respiración, yo llamo de primera respiración de la Unión Popular, donde el programa de Allende, las medidas de participación, hay un crecimiento económico, se implementa una cogestión en las empresas nacionalizadas. Hay una historia muy rica, muy interesante y tenemos mucho por saber todavía. Es decir, por ejemplo, está el trabajo de Peter Wins o Bellarour, pero hay muchas otras fábricas. Intente estudiar algunas. Es decir, una experiencia de liberación del trabajo, de liberación de los trabajadores. Y comienzan a controlar la producción, comienzan a cogestionar las empresas con sus límites y obstáculos. Todavía es el Estado que interviene, que puede decidir de mayorías, pero en muchos casos el interventor nombrado por el Estado ni llegaba a la empresa, que a veces intervenía varias empresas, el mismo interventor, si no estaba el interventor. Y los mismos trabajadores con los cuadros decidían de la producción. Decidían, por ejemplo, vamos a terminar de producir lavadora para los cuicos y vamos a hacer lavadoras para el pueblo. Esa es una decisión concreta de una empresa cogestionada. En primer momento, muy interesante, de liberación en la fábrica y de liberación en el país entero. Por eso que las fotos de la época son magníficas. Se ve la felicidad, ¿no? Mullen habla de la fiesta, fiesta y drama. Bueno, primero, entre todo, fue fiesta la Unidad Popular. Y yo digo, fue fiesta y creación. Pero lo central a mi juicio que plantea este libro es precisamente esta dicotomía que se planteaba respecto de la revolución por arriba y la vía chilena al socialismo desde el aparato institucional. Y el despertar de la clase trabajadora respecto de cómo avanzar en un proceso de mayor profundización. De hecho, cuando se habla de las áreas de propiedad social, el programa del presidente Allende planteaba 92 empresas. Y finalmente, al término del gobierno, fueron 400 las empresas que fueron asumidas por los trabajadores y que fueron conducidas con diversidad de efectos de gestión. La cantidad de procesos que se van produciendo y que tienen que ver con la madurez que se va desarrollando también en los sectores obreros, en la clase obrera, en el campesinado chileno y en el mundo de los pobladores, efectivamente dan cuenta de eso. El libro nos sitúa también en esta relación y efectivamente en cómo también se identifica el mundo popular con el gobierno del presidente Salvador Allende y con su programa, sobre todo en la primera etapa de su gobierno. Pero hay un proceso de madurez que se va desarrollando también y que va dando cuenta de que se va chocando con la propia institucionalidad, que es una institucionalidad burguesa. Y el último punto es pensar la marcha hacia el golpe, hacia la contrarrevolución, reestableciendo también el camino dentro de las fábricas, de las poblaciones, del drama que venía y la conciencia aguda, impresionante. En los periódicos dicen, viene el golpe. En las entrevistas dicen los obreros, sabíamos que venía el golpe. El problema es que estábamos indefenso o sin estrategia clara sobre cómo enfrentarlo. Y eso es muy impresionante verlo, analizarlo de nuevo. Después de esto, Allende encabezó la resistencia armada. En el asalto a la infantería fue ametrallado, no se suicidó, murió ametrallado por la infantería. Y después, según cuenta el general Palacio, que fue el que dirigió el asalto a la moneda, el general Palacio lo remató y le dio un balazo en la cabeza para simular un suicidio. Y ahí terminó la vía chilena. Pero al mismo tiempo que termina la vía chilena, que Peter Wynne denomina revolución desde arriba, terminó la revolución desde abajo. Y eso lleva a preguntarse si es posible sostener que hubieron estas dos revoluciones y no fue una sola. Y toda la temática de los cordones industriales es una manifestación de la revolución chilena, que es contradictoria, que tiene muchos conflictos internos. Lo último que yo querría decir es de que, y esto se podría argumentar con lujo detalle, que a mi juicio, por lo menos, no hubo una antinomia entre una revolución desde abajo, que sería la de los cordones industriales, versus una revolución desde arriba, de los burócratas que tranzan con la democracia cristiana. Yo creo que lo que había era la vía chilena al socialismo, versus, que era la vía de la unidad popular, versus el frente de trabajadores. Que es la política que sostenía el Partido Socialista, que consistía en un frente, una alianza, que agrupaba a las clases obreras, al campesinado y a las clases medias pobres. Verso el concepto de la unidad popular, que unificaba a la inmensa mayoría del país contra la oligarquía y el imperialismo. Y por la vía institucional. Entonces, el problema de fondo es una vía revolucionaria con democracia, con libertad, un socialismo con pluralismo, con democracia. La segunda vía, el socialismo, nunca llevaba a la práctica, según lo dijo Salvador Allende en su discurso del 21 de mayo de 1971, o bien una revolución ortodoxa, que nunca tuvo muchos partidarios, que llevarían, ¿no es cierto?, a una lucha que estaba perdida, a mi juicio, desde el comienzo, entre una minoría de sectores obreros, aislados de otros sectores de la sociedad, ¿no?, que forzosamente tendría que, si llegaba a triunfar, cosa que lo veo muy difícil, llevaría a un concepto autoritario de socialismo, como el que históricamente existió, como el modelo soviético, ¿no?, el gobierno de una minoría burocratizada, que tendría quizás rémora estalinista. Y ahí está la importancia de la revolución chilena, la vía chilena. Tiene una relevancia universal, no solamente chilena. Un socialismo que es socialismo, porque cambia las relaciones de propiedad. De propiedad. Claro que no llevando a una propiedad exclusivamente estatista, sino que con variedad, ¿no?, de propiedad, ¿no? Desde cooperativas, desde empresas mixtas, privadas, estatales, que sería la más importante, ¿no? Pero con libertades políticas y basadas en mayoría activa. Y creo que si el socialismo en el futuro tiene alguna perspectiva, va a ser tomando elementos desarrollados por la revolución chilena. Entonces, una invitación a revisitar esa historia de los mil días desde abajo, digamos, pero sin nunca perder el hilo político, porque fue un proceso profundamente político que tenía objetivos de ruptura con el capitalismo, con el imperialismo, y de una riqueza inmensa. A veces podemos leerlo, si volvemos a leer los textos, podemos decir, ¡guau!, un marxismo muy ortodoxo, que parece casi de otro mundo hoy día. Pero son debates también que están totalmente ligados al contexto de la lucha del momento. Y eso hay que valorarlo. Y, por último, esa noción de poder popular, de territorios movilizados, de territorios apropiados, de transformar el trabajo, de reapropriarse el lugar de producción o el lugar de trabajo, yo creo que tiene plena actualidad si hoy queremos volver a pensar formas de construcción alternativa que sean, digamos, radicales o de poder popular. Desde esa perspectiva yo entiendo el aporte de Frank, que es tremendo, como digo, desde la apuesta histórica, pero también desde el análisis político para poder enfrentar los procesos que hoy día debemos enfrentar. El Chile de hoy, aquí hay un aporte importante, sobre todo a la luz de las conclusiones, respecto de cómo debiéramos avanzar, cuando nosotros vemos que de pronto centramos la discusión, y sobre todo en la base de la izquierda, respecto de cómo avanzamos por recuperar espacios de poder desde la institucionalidad burguesa y no avanzamos en recuperar poder desde la base social y desde el rol de la clase trabajadora en la toma del poder. Entonces, hay una lógica de entender el poder en el marco de la institucionalidad establecida y no de romper esa institucionalidad para avanzar en la verdadera toma del poder y la verdadera construcción del socialismo. Si es que los presentes se plantean eso. Yo en lo personal sí me lo sigo planteando. Yo creo que es posible y hay que seguir trabajando en eso. Pero eso se debe hacer y creo, sigo creyendo en la lucha de clases, pero creo que necesitamos ponerle una musculatura y una fuerza potente al trabajo de la base social, del poder constituyente, de avanzar en una lógica de esas características. ¡Gracias!